Música Pues estás pasando, horrible depresión Siempre estás muy feliz, perdiste la razón No dirías pasar, y sé que no siempre va Voy a sacarte, te libre de intentar Música Empezando a la mar que tú vas a buscar A bailar en cuando guarde, que me va a buscar Y yo siento que quita, te cuantas veces más Todo el tiempo guarde, para que el verdad Música Pues estás pasando, horrible depresión Siempre estás muy feliz, perdiste la razón Música Pues estás pasando, horrible depresión Música 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 Música